¡Más pared! ¡El centro se va hacia libertad! ¡Ese ropa, grito, al abrigo! ¡A donde se queden todos los testigos con una canción! ¡El que jugó todo el tiempo en mi mente! ¡Vamos a ver, Padre, vengo para siempre! ¡Este hacía la razón! ¡Feliz! ¡Este hacía la verdad! ¡Se la levanta de todos aquellos! ¡Que la pegaron al lado del cerco muy lejos! ¡Si no pudieran venir sin llorar! Te llaman así como un gran, te llaman así para viejos y le tiran los ojos Te hacen caminar entre sombras y no te escuchan ni hablar Mucha banda puede vencir el apoyo de estos Tanto medio que sin clase, me llaman y un gran, me lo sé de Dios, me gusta el carácter Mucha banda parece la vuelta que creo que falta en lo que se siente en la clase ¡Llega el tiempo! Deboarding los miedos, nuestros impotentes Abollona,みたいación Dios me muen trae siends en la clase Yo laía de los estudios y le tiran los ojos ¡Oh, oh, oh! ¡Y mi amor, que siempre, que siempre, solo! ¡Ey! ¡Oh, mi amor, que no te lo hará! ¡Selga que marcha de todos los cartellos! ¡Y mi amor, que ya la verdad! ¡Y mi amor, que no te lo hará! ¡Una la verdad y sin llorar! Gracias.